Buenas tardes, mi nombre es Kelly Orozco, soy trabajadora social. En el día de hoy quiero hacer esta denuncia pública ya que fui víctima de una estafa el día jueves. Me llamaron para una convocatoria de trabajo. Yo actualmente estoy buscando un empleo ya que presta la situación del COVID-19. Estuve laburando para una empresa cementera, pero motivo por el cual mi contrato se terminó y no pude seguir con ellos por cuestiones de pandemia. Bien, motivo por el cual envié muchas hojas de vida y toqué muchas puertas para adquirir este trabajo. Me llamaron el día jueves y el viernes para que continuara con el procedimiento. El día de ayer me llama de nuevo el jefe de talento humano de supuesta empresa, EPS Sánitas, en el cual me pide toda la documentación de mi familia, de mis padres con quien vivía, Estado civil, o sea, todos los documentos pertinentes para aplicar a la vacancia. Me pareció una oferta laboral muy buena ya que yo estaba buscando trabajo hace mucho tiempo, hace un año que después ya no estoy con la empresa en la cual trabajé. Entonces me siento muy angustiada porque estas personas pueden coger mis documentos, falsificarlos, engañar a las demás personas. Fui víctima de una estafa ya que ellos con mis documentos y todos mis papeles me hicieron un llamado de Secretaría de Salud supuestamente donde me pedían un certificado porque iba a atender pacientes con COVID en el área asistencial y la jornada de vacunación. Entonces le pido a todas las autoridades que me ayuden porque he recibido amenazas, llamadas. La persona que me presionó para que yo consignara la plata del certificado de Secretaría de Salud me dijo que ese documento no podía ser desembolsado del dinero ya que yo había consignado 260.000 pesos para la consignación de este documento. Me mandaron el certificado, pero el certificado es totalmente falso. Donde yo fui y bueno, revisé todos los documentos míos, le dije que más me hacía falta para el proceso de inducción. Me dice que la empresa EPS Sanitas no me cubría el 100% de los uniformes y la dotación de normas de bioseguridad para la situación que estamos viviendo. Entonces me pedía que le consignara 320.000 pesos para el gasto de los uniformes. Yo soy una persona de escasos recursos. Yo estoy buscando la manera de cómo salir adelante. Actualmente me encuentro con una enfermedad que tengo unos quistes en la glándula tiroides que necesita intervención médica quirúrgica. Aquí tengo las evidencias de todos mis procedimientos, los cuales los muestro a las autoridades y ya hubo un llamado de atención a la fiscalía y todos los medios para que me ayuden porque no tengo recursos. Y yo presté esa plata porque quería, de pronto le dije, descuénteme los uniformes por nómina y me ayudas con la vacante. Es más, la persona de talento humano me dijo, bueno, colábrame, que yo colaboro, que le mandara fotos desnudas. Pero yo le dije que no, que yo no podía hacer eso, que no quería continuar con la vacante y que me diera el dinero. Después me sale y me dice que él es un estafador, que él no se llama Gustavo y que gracias y que era muy linda. Les agradezco a todas las autoridades que me ayuden porque en estos momentos no tengo cómo suplir todas las deudas que tengo y los procedimientos médicos que debo hacer. Muchas gracias. Gracias.